Lloraba para poder ocultar su culpa, pero las pruebas se encontraban sobre la mesa. Edic Madrid Coveñas, natural de Catacaos, de 46 años de edad, pretendió ingresar celulares y marihuana, los mismos que se encontraban camuflados en 20 listones de madera. En una moto me he llegado a ver a mi casa para que la traiga para acá. Y yo la he traído con el permiso que me han dado ahí, que le he venido a pedir con ese nombre que no me interesa en mi cartera, el nombre que me ha dado. Aparentemente, aparentemente marihuana. ¿Qué pasa con el celular? Yo estoy viendo la gente drogada ya para que echa el reactivo, sale violeta. Al pasarlo, al pasar suena, que distinto sonido el de acá. Incluso yo le hemos golpeado, la verdad le hemos golpeado y no... Este acto delictivo se desarrolló en la hora de entrega de paquetes, donde la fémina indicaba en todo momento que fue engañada por Ángel García Lozada, un reo del ex penal Río Seco, quien indica que es amigo de su hijo, el cual se encuentra por el delito de robo grabado. Señora, ¿por qué quería ingresar esta droga usted? No, yo no sabía, señor. ¿Quién se le había dado esta droga usted? En una moto me he llegado a ver a mi casa para que la traiga para acá. Y yo le he traído con el permiso que me han dado ahí, que le he venido a pedir con ese nombre que no me ha impedido en cartel, el nombre que me han apuntado. ¿Usted tiene un familiar aquí? Sí, mi hijo está aquí preso. Pero entonces esta droga iba para su hijo. No, era para un señor. ¿Para un señor? Sí, que le traigo. ¿Cómo es el nombre del señor? Ahí está, un papelito. ¿Este está adentro? ¿Este está adentro? Este es el nombre. ¿Qué está? ¿En qué situación, señor, le dan la madera? O sea, me dice, llévala ahí, pide el permiso, que ahí ya te lo van a dar y tú le entrega la madera. Yo, yo normal, he venido, señor. Si no conoce a una persona, ha traído esta droga hasta aquí. Es que yo no pensaba, señor, que esto venía ahí. Yo no pensaba. Él me dijo el señor que me llamó, me dijo, tráigamelo, señora, porque mi esposa no me lo puede traer, que no sé cuántas maderas, que voy a trabajar, que hago cómoda, salvo, me dijo. Y yo, de favor, se lo he traído, señor. Entonces, ya la moto me ha cobrado 50 soles, que le han pagado 50 soles el de la moto. Finalmente, Edic Madrid, en su defensa, reveló que ella es madre trabajadora, siendo el sustento de su familia. Asimismo, fue trasladada hasta la dependencia policial de Tacalá para las investigaciones correspondientes. ¿Qué le diría usted a esa persona que la metió? No le gusta porque yo mantengo a mi familia, yo mantengo a mis nietos, a mis hijos que estén estudiando. Y yo no sé por qué me ha hecho esta maldad yo sin hacerle nada. ¿Usted conoció a la persona que... No lo conozco, mi anjefa, no lo conozco. Yo digo que seguro ha sido amigo de mi hijo.